¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, divisiones con una cifra, pero antes de empezar repasemos algunos conceptos básicos. Aquí tenemos una división que se lee como 6 entre 2 y estas son sus partes. A esto que es la casita de la división se le llama óvelo, el número que está adentro se llama dividendo, el que está afuera se llama divisor, el de abajo se llama residuo y el de arriba es el resultado. Facilísimo ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver un ejercicio. Aquí tenemos nuestro primer ejercicio que se lee como 6 entre 2. Como nuestro divisor es el número 2, vamos a trabajar con la tabla del 2, así que aquí a la derecha la vamos a poner. Ahora sí, tenemos que ver cuántas veces cabe el 2 en el 6 sin pasarse y como te puedes dar cuenta, cabe 3 veces, porque 2 por 3 nos da 6, así que pongo el 3 aquí arriba. Ahora multiplico 2 por 3 y nos da 6. Ahora vamos a restar, 6 menos 6 nos da 0. Cuando tenemos un 0 aquí en el residuo, quiere decir que ya terminamos y nuestro resultado es 3. Esto quiere decir que al dividir 6 entre 2 nos da 3. Facilísimo ¿verdad? Vamos a ver otro ejercicio. Ahora tenemos este ejercicio que se lee como 8 entre 4. Como nuestro divisor es el número 4, vamos a trabajar con la tabla del 4, así que aquí a la derecha la vamos a poner. Ahora sí, tenemos que ver cuántas veces cabe el 4 en el 8 sin pasarse. Así que vamos a revisar la tabla del 4. Como te puedes dar cuenta, cabe 2 veces, porque 4 por 2 nos da 8. Así que pongo el 2 aquí arriba, ahora multiplico 4 por 2 y nos da 8. Ahora vamos a restar, 8 menos 8 nos da 0. Cuando tenemos 0 aquí en el residuo, quiere decir que ya terminamos y nuestro resultado es 2. Esto quiere decir que al dividir 8 entre 4 nos da 2. ¡Facilísimo ¿verdad? Vamos a ver otro ejercicio. Aquí tenemos este ejercicio que se lee como 9 entre 3. Como nuestro divisor es el número 3, vamos a trabajar con la tabla del 3. Así que aquí a la derecha la vamos a poner. Tenemos que ver cuántas veces cabe el 3 en el 9 sin pasarse. Así que vamos a revisar la tabla del 3. Como te puedes dar cuenta, el 3 cabe 3 veces en el 9, porque 3 por 3 nos da 9. Así que pongo el 3 aquí arriba. Ahora multiplico 3 por 3 y nos da 9. Ahora vamos a restar, 9 menos 9 nos da 0. Cuando tenemos 0 aquí en el residuo, quiere decir que ya terminamos. Y nuestro resultado es 3. Esto quiere decir que al dividir 9 entre 3 nos da 3. ¡Facilísimo ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios. Espero ver tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado. Por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! Gracias.